¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a un nuevo directo de Pop Libertario. Yo soy Ignacio García Medina y quizás me reconozcan de otras charlas para esta casa como Liberalismo en la Cultura Popular 1, 2, 3 y tantas otras. Y hoy tenemos con nosotros a don Francisco Cambronero. Francisco, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar aquí contigo. El placer es mío de tenerte aquí y, bueno, es mutuo el sentimiento. Bueno, Francisco es profesor de lengua española y de literatura y probablemente de ese amor por la lengua española también te venga el amor o el conocimiento por la historia de España. Y hoy, ¿qué mejor película para hablar bien y no mal, como se suele hacer o como nos tienen acostumbrados a hacer, de la historia que Apocalipto, la película de Mel Gibson, que los progres detestan bastante, ya no solo por ser de Mel Gibson en sí mismo, que ya por defecto ya eso le genera un poco de odio, sino porque la película es bastante, digamos, despiadada con la leyenda negra española. Bueno, en este caso de hecho es previo, justo la precuela, justo lo previo a la conquista, pues con un relato con el que no es el que estamos habituados a encontrarnos y que, pues probablemente es mucho más cercano a la realidad que a lo que nos suelen vender, ¿no? Esa tierra totalmente del buen salvaje, ¿no? En contacto con la Pachamama y todos astrónomos y... Es curioso, es curioso decirte que la presencia española en la película es de un minuto escaso. Nada, un segundo al final, sí. Al final, no hay nada de España, ni de los españoles, ni de la conquista, ni de nada en toda la película, pero ha servido solo ese minuto al final para que revolucionara a todos los progreses, ¿no? Y les diera diarrea mental a todos y se volvieran un poquito locos, ¿no? Es muy divertido esa parte. Exacto, porque la película lo que hace es mostrar eso de forma descarnada, pues, por ejemplo, los rituales de sacrificio. Luego, bueno, luego le han sacado un montón de punta, porque me hace mucha gracia, porque si tú vas a ver las críticas de esta película, se ponen todos muy puristas. Los mismos que te ponen a Ana Bolena Negra y les parece un peliculón. Luego aquí, no, es que aquí están hablando maya, pero en verdad son aztecas y tal, no sé, que se ponen ahí como muy puristas. No, estas pirámides no son del mismo periodo y tal. Los mayas también sacrificaban gente, o sea, que era el rollo caníbal también, ¿no? Y los dejaban caer por las escaleras de las pirámides para que se rompieran los huesos y cuando llegaban al final de la escalera la gente pudiera desembrarlos y llevarse cada uno un trozo y comerlos más fácilmente. O sea, que no... En fin, ese tipo de cosas existía también entre los mayas, o sea, que no hay ninguna diferencia. Exacto, pero vamos, que se ponen ellos como muy puristas, ¿no? Y son los mismos luego que te ponen eso, Ana Bolena Negra o... Lo interesante de esta gente es que nunca critica al pueblo que es conquistado. Cuando el pueblo que es conquistado es el más civilizado, a pesar de no... Civilizado moralmente me refiero, a pesar de no tener construcciones en piedra o no haber desarrollado una arquitectura enorme, cuando se encuentran con el otro pueblo que quiere, pide paso, hay un intercambio de productos, ellos le dan, al principio de la película, ellos le dan una pierna del tapir que acaban de cazar y el pueblo que está llegando, que pide paso, les da pescado y queremos solo cruzar por vuestras tierras y ellos le dicen, pues adelante y pasad y ya está, nada más. Ese tipo de respeto es el que no hay entre los mayas, que se suponía que era la civilización... La civilización, sí. Que estaba por ahí arriba, ¿no? Y sin embargo, pues los progresos nunca se fijan en esas cosillas. Pero bueno, también ellos. Pero claro, es lo que dices tú, ese último minuto es el que le hace explotar la cabeza porque le contradice en esa parte, es decir, incluso si la presencia española ya contradice lo que está, digamos, escrito sobre piedra, ¿no? En todos los programas académicos, vamos a llamarlo así. Habrá que esperar a ver si Mel Gibson hace un Apocalipto 2 con la parte ya española. A ver si... Yo creo que he oído que iba a hacer uno de las reconquistas españolas. Es lo que he oído, pero no sé. ¿Sabes lo que pasa con Mel Gibson? Es una pena porque son mejores los proyectos que le... Que le rumorean que los que luego termina siendo, que están bien, pero también decían que iba a ser La Pasión de Cristo 2, ¿no? La animación. Y también hablaban de que iba a ser una película sobre los Rothschild y tal. Digo, no sé, yo no caerá a esa breva. No creo que eso suceda. Entonces, ojalá, ojalá... La única forma de hacer una película de los Rothschild es que alguno sea sorprendido abusando sexualmente de alguna actriz. No descartamos que esa película exista. Ya, lo que pasa es que no esté... Estén estrenada. Bueno, mira, si me permites que elija una escena de la película para entrar un poquillo en materia. Es precisamente la escena en la que solo quedaban dos soldados maya persiguiendo al protagonista y llegan a la orilla y ven el barco español. Los barcos españoles que están llegando, atracando ahí en la playa. Es el momento, no tanto por parte de los españoles, sino por parte de la reacción de los tres. Esa es, para mí, la clave de la película. Porque si hubieran seguido corriendo, uno huyendo y los otros persiguiendo, probablemente habría pasado desapercibida de la presencia española. Aunque fue muy breve, pero el hecho de que los tres se detengan, de que a uno ya no le importe que le persigan y que los otros dos pasen de perseguir a ese señor y se marchen, es lo que le da fundamento, como decía aquel, a la película. Ese momento es crucial porque ellos son conscientes de lo que va a suponer la llegada de los españoles, de esa gente que ven en unos barcos enormes. Para ellos es como si viéramos naves espaciales ahora mismo, realmente. Y solo son hombres, porque luego cuando la mujer le pregunta al final, ¿y estos quiénes son? ¿Son hombres que llegan? Son hombres que llegan y tal. Nada más, que son personas, no hay más. Pero es esa gran diferencia, ¿no? Eso es lo que marca la diferencia, precisamente, ¿no? De lo que hace que al final el peso español en la película sea, de la llegada de los conquistadores, sea tan grande, ¿no? La reacción que tienen los tres personajes, ¿no? El perseguido y los dos perseguidores, ¿no? Eso es fundamental para que los progres estén. Y fíjate que añadiría una otra reacción que es la del espectador, porque depende de con qué gafas estés mirando esta película, te puedes encontrar a alguien que lo ve como, mira a este pobre que estaba corriendo, estaba a punto de escapar, y ahora vienen los españoles y va a ser peor, es lo que pensará alguno. Y otros que la vemos como en plan, este señor se ha salvado. Pues que sí, aunque ellos eligen, fíjate, aunque esa familia que cuando ya salva a su mujer y a sus dos hijos eligen irse al bosque, al final probablemente acabarían, si no ellos, sus hijos integrados en la civilización española, ¿no? Era una cuestión de tiempo, ¿no? Es decir, porque el Imperio Maya va a ser derrotado por los españoles a los midados del siglo XVI, más o menos, van a tardar unos 30 años, pero luego pues la civilización se va a extender, ¿no? Y España va a crear ciudades, va a construir hospitales, universidades, carreteras, en fin, que la civilización se va a imponer. Entonces, por un lado o por otro, no van a ser exterminados, porque los españoles, a diferencia, es algo que nunca se dice, pero, coño, pásate por Nueva Inglaterra, a ver cuántos indios encuentras por allí, a ver cuántas razas, mezclas de estizas, y todo eso, hay por allí, no hay ni uno. Allí tienes a los negros, a los hispanos y a los blancos. Y ya está, no hay más mezclas, la gente no se mezcla. Eso en Nueva Inglaterra, que es el origen de Estados Unidos, pero nosotros nos mezclamos, no los exterminamos, sino que nos mezclamos con ellos. Y eso, por eso, la prueba de que es mentira el que arrasamos con las sociedades, muy civilizadas y todo eso, es precisamente esta, que nos mezclamos con ellos. Esa es la mayor prueba. Y si bien es verdad que hay parte de lo que podríamos llamar leyenda rosa, y es obvio que cualquier conquista, y más de hace tantos tiempos, pues, evidentemente, debemos llamar la verdad, y más de hace tantos tiempos. No, yo creo que hay parte de uno que podríamos llamar, sino que digamos que puede ser mejor. Gracias. 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 Francisco, bueno, Paco, te puedo llamar, ¿verdad, Paco? Sí, sí. No hay problema. Como te decía, si bien se puede caer en la leyenda rosa y evidentemente un proceso de conquista o de colonización o de civilización, o como lo quieras llamar, pues no va a ser precisamente un... va a estar asfaltado en adoquines de color arcoiris. Lo que sí creo que parece evidente y, bueno, más que evidente, y en los últimos años se ha producido una especie de reacción en contra de eso y que yo me congratulo de la misma es la reacción a la leyenda negra, es decir, ni una cosa ni la otra, ¿no? El otro día vi una noticia que en Madrid, creo que era en Madrid, han tenido que retirar un libro, han conseguido retirar un libro del texto de historia de algunos colegios, de los colegios británicos, ¿verdad? Creo que eran unos colegios británicos que tenían... He leído solo el titular, pero no sé exactamente dónde, pero lo han retirado precisamente por... Sí, y representaban eso, la época de la conquista y tal, y representaban a los españoles como un pueblo muerto de hambre y ratas, literalmente eran ratas en los dibujos para los niños y tal. Es que fíjate, mira, sobre la educación y la escuela, yo he crecido, y probablemente tú también, estudiando la historia de España como un pueblo que ha maltratado a la gente allí en América, o sea, es decir, mira, yo he tenido clases de español extranjeros desde hace más de 25 años. Yo he tenido alumnos que tenían... Su origen era hispanoamericano, pero vivían en Estados Unidos, entonces había grupos de Estados Unidos que venían a España a estudiar español, y ellos hablaban muy bien español conmigo, y me decían eso, y es que vosotros habéis hecho esto y habéis hecho aquello y tal, no sé. Y yo durante muchos años no he tenido argumentos con los que he tenido, porque me parecía que tenía razón. Estúpidamente, yo creía que tenían razón, de que habíamos hecho, digo, bueno, sí y tal, pero, Jorien, ya ha pasado, no sé qué, intentaba aquí un poco esto, ¿no? Pero fíjate que incluso expresiones, un ejemplo muy simple, una expresión como la Armada Invencible, yo pensaba que era un término que habíamos creado nosotros. Y no, lo crearon los ingleses para reírse de nosotros, porque era la Armada, no tenía ningún adjetivo, era la Armada Española. Pero el término de Invencible se lo pusieron los ingleses para reírse de nosotros. Sí, en plan, esto, mira que estos que van de prepotentes y tal, y aquí cayeron. Bueno, enseñaron, se daba por hecho que la Armada Invencible la habíamos creado porque nos creíamos dioses. Y claro, es un golpe de realidad cuando intentamos invadir Inglaterra y tal, pero es falso, ¿no? Y luego te enseñan el fracaso de la Armada Invencible, pero no te enseñan los tres intentos que tuvo la Armada Inglesa de conquistar España. Los tres fracasaron. Y eso yo lo aprendí porque tuve curiosidad por estudiar o por leer cuando ya eres adulto, pero en la escuela no te lo enseñan. Te enseñan todo lo contrario, de hecho. Te enseñan lo contrario. Lo contrario, exactamente. Entonces yo pensaba, digo, si esto es lo que nos enseñaban hace, no sé, 30 o 40 años cuando éramos 15, 16, 18, imagínate ahora cómo está la educación. Claro. O sea, que es que es mucho peor ahora. No, y con estos temas de historia, cuando uno empieza a, digamos, a ver en directo la manipulación, porque uno, cualquiera con ojos para que quieran ver, el que quiere ver puede ver la manipulación en directo, con, digamos, la manipulación de las noticias de la actualidad, la puedes ver en directo y ver como una cosa que tú sabes que es blanca, te están diciendo que es negra y te tienes que creer que es negra. Y eso hacen con la actualidad, que todos lo podemos ver, imagínate con la historia. Exacto. Esto, estaba pensando en esto precisamente en un vídeo que estaba en Twitter de un tío del Partido Socialista esta mañana, esta mañana, ¿eh? Haciendo un mítin, recordaba que dice, oye, uno decía, ah, menos mal que ahora gobierne el Partido Socialista y que podemos hacer frente a la crisis y no sé qué, bla, 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 no como en 2008. No, como si no estuvieran ellos. No, en 2008 gobernaban ellos también, pero no como en 2008 porque, y yo pensaba, digo, joder, si pueden mentir con tanta caradura por algo que ha sucedido hace 10 años, 15 años, imagínate cosas de hace 500 años, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y no les da vergüenza ni nada, ¿no? Sí, sí, es tremendo. Y luego eso, nosotros como españoles, tú le preguntas a cualquiera, y te digo, además, mínimamente educado, mínimamente, o bastante formado, me refiero, es decir, no es, es decir, es gente que es así fruto del sistema educativo español, y le preguntas por cosas de esa época, y lo único que te sabe decir son ese tipo de anécdota, lo de la Armada Invencible, lo de que Isabel, la católica, no se bañaba, y cosas así, cosas todas típicas, que como que a todos los grandes conquistadores de la historia a todos les faltaba un huevo, tú te has dado cuenta de eso, que esa es mítica, esa es cualquiera, Napoleón, Hitler, a todos les faltaba un testículo, no me pregunto, digo, pues ya es casualidad, yo creo que aquí hay algo que no... Y matamos a más de 20 millones de indígenas. Sí, sí, unas cifras así, además, que luego son imposibles humanamente de llevar a cabo ahí, tendría que ser una maquinaria ahí impresionante. Y se da por hecho eso. Pero mira, sobre la leyenda rosa, es cierto que ha habido una época de los más incondicionales que negaban todo, y claro, somos un pueblo que conquistó un continente, y obviamente lo que tú estabas diciendo, claro que matamos gente, claro que mataron gente, nuestros antepasados, pero el problema está en Bartolomé de las Casas, este señor. ¿Por qué? Porque por un lado, gracias a él, se acabaron con algunas leyes, como la de las encomiendas, que era la que permitía la esclavitud de los indígenas. No es que se hiciera para esclavizar a los indígenas, es que no había una forma de hacer leyes, porque no había ningún referente histórico en el que basarse para organizar el continente. Es que muchas veces se propone en el lugar de los reyes católicos. Joder, ¿cómo coño organizamos esas tierras? Un nuevo mundo. Es gestionar un nuevo mundo, está claro. Es la Edad Media nuestra. Venimos de nuestra Edad Media. Las encomiendas que existían en la Edad Media española, que es a las órdenes militares, pues vamos a trasladar lo que hemos hecho aquí con la Reconquista, a la vez que vamos reconquistando tierras, vamos encomendando, pues lo trasladamos allí. Pero allí no funciona, porque ya no es la Edad Media, es un sistema feudal que ya no funciona, estamos en otro periodo de la historia, y no funciona. Pero es evidente que la intención no era esclavizar a los indios, porque las leyes desde el primer momento impiden, prohíben la esclavitud de los indios. Colón fue a la cárcel por esclavizar, Colón fue a la cárcel por esclavizar indios americanos, lo que no podía ser. Lo que sucede es que era imposible aplicar la ley. Y precisamente Bartolomé de las Casas tiene esa parte buena que gracias a él, bueno, hay otro que es Francisco Vitoria, se organizan en 1540, más o menos, con Carlos V, las reuniones en Salamanca, para ver qué pasa con América. ¿Qué pasa? Hay esclavitud, una esclavitud, se está matando, no se está matando, y se prohíben las encomiendas. Pero ojo, y hay una ley muy importante, y es que se pone como principio fundamental el respeto a la conciencia de los indios. Es decir, los indios tienen conciencia, no son animales, son seres humanos, tienen conciencia, y por lo tanto no puedes obligar a un indio a ser cristiano. Y de mismo modo, si no lo puedes obligar a ser cristiano, no puedes obligarle a ser un esclavo. O sea, no puedes tenerlo allí. Tienes que contratarlo como un ser humano más, como si fuera un español más. Eso es lo bueno de Bartolomé de las Casas. Lo malo es que, como exagera tanto, da unas cifras que es incapaz de corroborar él mismo, incapaz de demostrar él nunca, en todas las denuncias que hace, nunca dice, pues, eso sucedió en tal pueblo de Cuba, o en tal pueblo de Yucatán, o lo que sea. No dice nada, nunca, y tampoco da nombres. Solo da cifras, millones y millones de indios, tal, no sé qué. Pero como no concreta, eso les permite a los enemigos de España, que eran Guillermo de Orranz de Holanda, obviamente que estuvimos en guerra 80 años con ellos, era lógico también, y a Inglaterra para usarlo en nuestro perjuicio. Por lo tanto, se va a retornar a las casas y tiene un doble papel, que por un lado ayudó a fomentar las leyes, las leyes de respeto, que son como 400 años por delante de lo que sucede en el resto del mundo. Y sobre esto, fíjate, sobre la dificultad de aplicar las leyes, como este es un programa de cine, hay una película de John Ford, que es El hombre que mató a Liberty. El hombre que mató a Liberty Wallace. Se ve claramente, fíjate, que es en el siglo XIX, mediados, segunda mitad, a principios, probablemente no, 1860, 70, estamos en el límite de lo que sería la civilización occidental en ese momento. Hay leyes, pero no se respetan, porque no hay forma de hacerlas respetar. Llega el protagonista, James Stewart, con su libro. Pero el que puede, el que al final puede hacer respetar las leyes es John Wayne con su fusil. Exacto. James Stewart se desesperaba porque dice, no, no, porque la ley dice que, bueno, pero qué coño es otra ley aquí, ¿no? Así que si era difícil en los Estados Unidos de América, a mediados del siglo XIX, de hacer respetar la ley, imagínate en el siglo XVI, primera mitad del siglo XVI en América, en América española, imagínate. Y fíjate que con eso, creo que es el, no sé si es el testamento de Isabel II o es una de sus cartas y tal, en la que, aparte de lo de, de lo de los esclavos y aparte de lo de casarse entre, entre, con, el mestizaje y todo esto, también ella dice algo así como, y cuando fuera posible, castigar severamente, de forma, especialmente severa a aquellos que contradigan esto de, y esclavicen o cometan, digamos, injusticias contra los indígenas. Es decir, además, especifica que tiene que ser un castigo especialmente severo. Eso no casa, en absoluto, esos documentos y tal, no casa con todo lo que nos cuentan. Que evidentemente pudo haber abusos de poder o, o, gente, digamos, díscola, incontrolable, por supuesto, eso no, es innegable porque sería de, de tontos, pero que la, el espíritu no era ese, era todo lo contrario. Es que, es que lo raro es que no hubiera nadie porque lo normal en la historia de la humanidad es que el pueblo conquistado abusa del pueblo conquistado y moralmente eso es legítimo. Es decir, la marcianada eran los que estaban haciendo los españoles desde Madrid, desde la península, exportándolo a América, pero claro, un español que no tuviera estudios y que se emprendiera el viaje a América, pues en su mente viene la idea lógica, moralmente buena, de, coño, abusar de la gente que va, de los indios y de los tipos con los que se va a encontrar. Lógico, porque era lo normal. A nadie se le pasaba por la cabeza no hacerlo. Es que muchas veces lo de la esclavitud que se critica y tal, hombre, sí, estaba mal, pero lo normal era. Claro, eso era la normalidad, claro. Exacto, lo anormal no era lo que hicieron algunos españoles abusando de los indios, no, no, lo anormal fueron las leyes que salieron defendiendo a los indios. Eso era lo anormal y es lo que muchas veces parece que se olvida la gente. Para que podamos comparar de nuevo con el norte a los indios que quedaron vivos después de desmarlos les concedieron la ciudadanía estadounidense en 1925. Antes de ayer casi. No eran ciudadanos estadounidenses, por lo tanto no estaban protegidos por las leyes de Estados Unidos. Tenían sus leyes dentro de las reservas y tal, las reservas y tal, pero fuera no eran ciudadanos estadounidenses. Para que entendamos la gran diferencia del concepto moral que había entre un pueblo y otro. O sea que a mí me parece fundamental que eso es una cosa Y de hecho otra cosa que sería demostración de esto que no se ve en la película de Apocalipto pero sí se barrunta o como dices tú sí o por lo menos en mi imaginación sí venía es te explica perfectamente cómo cosa que mucha gente le explota la cabeza cuando lo escucha por primera vez cómo eso a lo mejor conquistadores españoles eran ¿qué te digo yo? 200 pero que el ejército estaba formado en un 75% o en un mayor porcentaje de los propios indígenas que veían a los españoles como el equipo A cuando iba ahí y entrenaba al pueblo y los ayudaba a librarse del No fue conquista sino liberación Exacto Eran el equipo A me encanta que los planes salgan bien Claro pero es cierto esto es un poco aunque a nosotros no salió bien es un poco lo que ha intentado hacer Estados Unidos por ejemplo en Vietnam que iban unos pocos soldados intentando movilizar a la población al final eran Estados Unidos enteros pero al principio la guerra se suponía que iba a ser solo unos pocos norteamericanos con decenas de miles de soldados vietnamitas contra los comunistas no salió bien el invento pero a nosotros sí no salió bien la idea era muy buena y Hernán Cortés ahí fue un misionario creo de los tiempos modernos o sea que y además es decir el hecho de que hubiera tantas tribus tantos pueblos se calcula que hubo más de 200.000 personas apoyando a los pocos españoles que había demuestra el carácter de opresión que estaban ejerciendo tanto los aztecas como luego los mayas antes también los mayas o sea que en fin es fascinante de hecho hay una escena muy bonita en la película que antes antes de empezar el programa comentábamos por encima que a mí siempre me gusta destacar y es precisamente cómo utilizan el como en este caso el estado vamos a llamarlo así o el poder utiliza el conocimiento para ejercer el control y es en la escena esta del eclipse que se ve ahí al brujo al chamán de la tribu y el emperador y bueno la familia hay real están ahí cortando cabezas como locos prometiendo que va a llegar un eclipse que va a haber una señal y no sé qué y cuando efectivamente pasa el eclipse y todo el mundo tenían razón han servido los sacrificios y tal los tipos echan una miradita y prácticamente que se guiñan el ojo así como en plan se dan un coche en plan ves los hemos vuelto a engañar otra vez ¿no? cómo tener ese conocimiento arcano les permite luego manipularlo para hacer hacer creerle hacerle crear el pueblo que tenían unos poderes casi divinos y tal ese año me fascina eso además contrasta lo que decíamos también antes con el pueblo que va a ser conquistado en ese momento bueno matado y llevado ante el pibete para matarlos que allí no estaban basados en el control de los demás sino estaba basado en la libertad individual es decir si te das cuenta no es una sociedad idílica en la que viven pero si hay una especie de armonía social cada uno ejerce su papel cada uno más o menos porque es una sociedad muy primitiva pero fundamentalmente la creación es para hacer el contraste en el que allí el jefe lo que dice es no tengas miedo es lo último que dice el jefe le dice a su hijo antes de que cuando los capturan antes de que lo devuelven uno de los malos de los mayas le dice a su hijo no tengas miedo pero en fin sucede a todos los demás esa diferencia en la defensa de unos valores es lo que marca también un poco la diferencia de la película mientras que uno es el control de la sociedad y para poder controlar la sociedad tienes que ser un hijo de puta con perdón tienes que ser un malvado y tienes que anteponer el mal a la idea de verdad y del bien frente a la armonía que hay cuando lo que prima es el no tener miedo por lo tanto el miedo es ser valiente pero también defender la verdad y defender la libertad de hecho llevado hasta el extremo diría que la película plantea dos formas de ver la vida uno desde digamos desde la cultura de la muerte y el otro desde la cultura de la vida realmente es decir también tiene un mensaje ahí digamos bastante cristiano que tendría relación con la cristianización y con las propias creencias de Mel Gibson que evidentemente son esas y yo creo que allí también lo está dejando caer de hecho ahora que tú antes lo mencionabas también con lo de la evangelización y demás te lo pintan como que allí te tenías que hacer católico sí o sí y tal no era el caso es decir era era más voluntario que otra cosa no podías obligar a los indios a ser católicos exacto no podías es así de simple no digo que no hubiera monjes que cuantanaran de mil maneras para evangelizarlo y así conseguir más beneficio luego en el obispado mira todos son cristianos todo este pueblo que no sé qué esto probablemente pasaría pero la idea no era esa la idea era respetar la libertad individual de cada uno de los indios y esto es que estuve pensando ayer pero esto daría para otro tema sobre el concepto de conciencia católico frente al concepto de conciencia protestante con Lutero porque parece muchas veces que en el ámbito católico no hay conciencia o no es importante la conciencia individual cuando sí la hay cuando sí es muy importante la diferencia no está tanto en tener en valorar la conciencia individual sino en la subjetividad mientras que en el ámbito católico es una conciencia individual no contraria a la razón no intenta ir en contra o no intenta anteponerse a la razón y por lo tanto a la verdad en el ámbito protestante sí la conciencia vale más que la verdad o que la realidad el subjetivismo moral que se introduce con el protestantismo en nombre de la conciencia es lo que acabaría desencadenando acabará desencadenando en las dictaduras totalitarios del siglo XX aunque esto se ve para otro tema sí sí y de hecho aquí que hablamos de digamos de poner ante el espejo la leyenda negra y digamos dejar en evidencia que ha habido una manipulación clara si nos ponemos a hablar también de una versión más protestante o una versión más católica y cómo se han desarrollado ambas vidas vemos mucho de en la leyenda negra católica vemos mucho de proyección por parte protestante en el sentido de todo este tipo de cosas así como matanzas y tal que le atribuyen a los españoles están más por ese lado y creo que lo más evidente todo es la cuestión de la inquisición tú mencionas la inquisición hoy en día y es como el oscurantismo absoluto muchas veces cuando si no lees nada sobre esto acabas pensando eso es el periodo oscuro la inquisición en contra de la ciencia en contra de la razón y te das cuenta de que no es verdad y luego super arbitrario ahí en plan este me miro mal por la calle y lo voy a matar y tal ese tipo de rollo cuando hicimos juicios en no sé cuántos siglos en 300 años creo que solo se condenaron a muerte a 1500 más o menos y la mitad en ausencia o sea como no estaba date por convenado quemaban a un muñeco quemaban ahí a un muñeco o algo así era ya está era como fusilar a un muñeco porque no estaba o sea en 300 años 1500 más o menos algo así sin embargo cuando esto es muy importante porque cuando los protestantes se imponen en los principados alemanes obviamente la institución católica desaparece pero no desaparece las ideas o las leyes que la institución católica estaba llevando a cabo es decir desaparece una institución inquisición pero no desaparece el trabajo de la inquisición es decir su trabajo va a pasar a manos de funcionarios del estado es peor coño de hecho multiplicaron fueron extrañamente productivos en esta etapa se deja de perseguir la herejía porque las herejías serán ellos entonces no van a perseguir pero multiplica la persecución de las brujas entonces matan a brujas a punta pala en Alemania y en Polonia también un poco pero sobre todo Alemania en fin todas las regiones protestantes hubo un extra de brujería tremendo mientras que en España después del caso de las brujas de Zugarramundi Zugarramundi creo que era así como fue un caso muy raro fueron dos o tres miembros de la inquisición allí a ver qué había pasado y se dieron cuenta de que allí no había brujas ni nada que todo era rollo de que la gente hablaba que había brujas que había brujas y se hacía correr la voz de que había brujas y había una especie de locura colectiva de que habían visto brujas pero ellos se dieron cuenta de que allí no había brujas ni nada sino gente porque estaba un poco mal en la chacabeza y decidieron que no había brujas que no existían las brujas y desde entonces dejaron de condenar a las brujas de perseguir a las brujas en todo el ámbito español de hecho también cuando te pintan lo de la inquisición y las brujas y tal siempre te lo pintan como si fueran alegres señoritas que simplemente lo único que hacen es danzar en el bosque con un tal pero si te lees los autos y tal te das cuenta de que muchísimos de los casos que en la inquisición eran las brujas pero las de los cuentos de tal que secuestraban niños y los sacrificaban y todo este tipo de cosas no es que simplemente estuvieran echando las cartas y leyendo el horóscopo con las amigas por la mañana como hace Irene Montero pero bueno en fin precisamente antes mencionabas una cosa que dices cuando hablabas de cuando ellos dicen tal y dices bueno nuestros antepasados y bueno nuestros antepasados y los suyos porque esa es otra esa es otra porque la mayoría no es que sean precisamente descendientes de indígenas como tal cuando me viene un un hispanoamericano da igual en qué lugar de hispanoamérica pero con la piel mestiza y hablándome en español criticando a los españoles que hicimos ahí una barbaridad y apellidándose de Vázquez o Sánchez no me hables en español no es que tus antepasados y tal no mira los míos se quedaron aquí son los tuyos son tus antepasados mira tal espejo eres un mestizo no significa que hubo un momento en tus antepasados que alguna mujer tuvo relaciones con un blanco español o sea son tus antepasados los que y no me hables en español a mí parece yo te juro que no lo entiendo cada día que pasa entiendo menos esa esa idea de la leyenda negra y esto no significa lo que decíamos al principio no significa que nos cometiéramos barbaridades claro que nos cometimos en el peor de los casos somos igual que cualquier otro pueblo conquistador en el peor de los casos exacto en el peor de los casos pero lo que nos diferencia de cualquier otro pueblo conquistador es precisamente el que nos detuvimos para hablar para discutir sobre si los indios conquistados eran iguales que nosotros o no este hecho el de pararnos para discutir esto es lo que nos hace diferentes este hecho solamente o sea pararnos años enteros discutir sobre los indios la escuela de Salamanca la escuela de Salamanca el liberalismo que sufre la escuela de Salamanca está basado precisamente en los indios americanos en la conciencia individual en el respeto a la propiedad privada que tienen también los indios ese tipo de cosas y joder pararnos a pensar a discutir sobre si tenían alma o no sobre si eran iguales que nosotros o no esto es único en la historia de la moneda no ha sucedido en ningún otro caso un ejemplo en el siglo XIX cuando los belgas que eran católicos también o sea que no es una cosa solo de católicos era más de España pero los belgas cuando van al Congo son un genocidio literalmente la primera universidad portuguesa en Brasil es de 1808 fíjate 1808 la primera universidad los portugueses también católicos sí esclavizaban a los indios americanos es decir que lo que caracteriza al imperio español ya no imagino que algo católico habrá influido pero no solo es el pararnos a pensar es una cosa agotinante demasiado es como si viniera una nave espacial aquí a la tierra y se pusieran ellos a discutir si tenemos los mismos derechos que ellos o no o nos tratan como insectos y ya está bueno somos insectos o somos como ellos imagínate que vienen a invadirnos y ahora que nos dan derechos como ellos los tienen somos iguales que ellos imagínate o somos bichos los más aficionados a la ciencia ficción dirían somos insectos como ellos o no somos como ellos no pero es que esto muchas veces el recordar este hecho no significa que no aceptes que cometimos o cometieron barbaridades claro que todos los pueblos conquistadores lo hacen los romanos cuando vinieron aquí a la península arrasaron con todos los pueblos que había y a quien le importa a quien le importa no se piden reparaciones al imperio romano a Italia o a nadie le estamos pidiendo reparaciones vamos a no dar ideas vamos a no dar ideas vamos a no dar ideas que imagínate que parezca yo soy descendiente Julio César tú eres el culpable o el típico tú te has dado cuenta también que todos estos locos que terminan en el psiquiátrico diciendo yo en otra vida fui nunca son en otra vida nunca fueron un campesino no siempre son Napoleón Julio César Clopatra claro ya que me voy a inventar pues al menos ya que voy a reencarnarme que no venga del linaje claro no hacer un campesino ahí de mierda joder nombre no sé qué será aquí bueno bueno Francisco yo creo que nos daría para hablar muchísimo más pero yo creo que esta película de Apocalipto primero el que no la haya visto como película merece verla más allá de más allá de de lo que cuenta lo que no es el valor de producción que tiene cómo está contada además fíjate te decía está súper odiada por los progres y sin embargo tiene tendría todos los tics de los que supuestamente presumen los progres en el sentido de que está interpretada por propios indígenas gente que no son actores ni nada sino que en su idioma en el idioma indígena en su idioma un blockbuster tal en otro idioma que eso hay que tener valor para estrenarlo porque sabes que eso te va a restar espectadores de una manera exagerada es decir tiene todas las cosas de las que presumen y que luego no cumplen pero cómo va en contra del relato y está hecha por el señor Mel Gibson que va es una película terrible lamentable no sé qué entonces eso ya es indicador para que sepan que es un peliculón que hay que ver la primera vez que la vi me había quedado con la imagen la idea de que la segunda la tercera parte de la película que es la persecución por la selva duraba casi la mitad de la película más de yo pensaba que duraba como una hora y media o así y no dura dura mucho pero dura 45 minutos solo y se pasa volando la película te mantiene en el filo del sofá ahí durante toda la película es excelente y hay que verla y yo creo que sirve de eso de darte cuenta sobre todo comparándola con la toda la producción digamos audiovisual y toda la producción todo el relato que hay alrededor de esto es completamente diferente porque incluso te ves películas españolas o series españolas recientes o no tan recientes pero recientes y tal sobre el tema y son vamos la de bueno la de Oro me parece que era bueno no me acuerdo pero que te los pintan ahí todo como unos gañanes malvadísimos pero de una cosa exagerada es decir parece como que una cosa es caer en el hiper patriotismo en la exaltación pero es que aquí es todo lo contrario es en plan no podemos parecer ni en un solo momento no puedes hacer nada épico a favor de España ni de los conquistadores ni nada no puedes porque en cuanto lo hagas te van a calificar de facha da igual como lo hagas pero yo estoy pensando en la película de los últimos de Filipinas algo más épico que eso se podría haber hecho ahí es como los últimos de Álamo que los mataron a todos y sin embargo aquí se hizo una cosa cuntre de ideología del género de mierda bueno de hecho creo que en la última no sé si es en la de El Cano o una serie de El Cano a los 5 primeros minutos sale el tipo ahí ya jugando a la salta cabrilla con otro marinero y cosas así y el actor dijo dice ya que la derecha se quería apropiar del personaje nos lo hemos apropiado para la izquierda le he hecho cambios para que sea la izquierda la que lo apropie pero te lo dice así directamente apropia del personaje algo así no, pero tío cuenta la verdad si no es tampoco pasa nada por decir la verdad claro no, pero probablemente se queden sin subvención a ellos si les pasaría que probablemente se queden sin subvención y eso oye eso no no se puede permitir bueno Francisco yo creo que te tendremos de vuelta antes en el programa de Pop Libertario pero si no ojalá no porque yo creo que será para tiempo pero ojalá que sea otra de tus visitas aquí sea por Apocalipto 2 esa esa continuación que quiere hacer estará bien sería la continuación a lo mejor de la familia esa que que sobrevive sería estupendo la verdad si fuera si el rumor se confirma estaría bien estaría bien así que como mínimo estás invitado para ese y si es antes pues antes ya saben que aquí en Pop Libertario a través de alguna película serie y demás pues aprovechamos pues para hablar de nuestras cosas ¿verdad? hoy queríamos hablar hoy queríamos hablar de esto ha sido un placer estar contigo Francisco a todos los que nos han visto y comentado muchas gracias y hasta la próxima Francisco un abrazo venga ha sido un abrazo un abrazo igualmente ha sido genial me alegro gracias hasta luego